hola hola nuevamente acá mari de plantas y más y pues en esta tarde vamos a fertilizar lo que es mi plantita de gardenia les voy a mostrar cómo tiene el sustrato también está bastante seco por encima pero si usted le escarba un poquito podrá notar que al igual que las otras plantas está húmedo y pues no está encharcado solamente está húmedo esto hacemos lo mismo le removemos un poquito su tierra así así y pues después de que lo removemos así pues también le vamos a colocar el abono a este le voy a poner un poquito más de fertilizante porque el palo pues es más grande y pues le voy a echar una pequeña cantidad más y esto lo mismo lo tapamos así vea y esto pues le va a ayudar para tener más fuerzas para que se prepare para la floración que está comenzando a regalarnos y pues a este igual que la otra le voy a echar un pequeño riego pues ahí quedaría estas plantas como les digo están en exterior por el momento pero cuando viene la temporada del frío pues a mí me toca ponerlos dentro de casa y pues ella también ya empezó a florecer vea acá lleva una flor por acá lleva otra y pues por acá vean lleva otra acá y lleva otra por ahí ahí se las podrán observar que lleva varias varios botones para florecer y llego hasta acá cuando estos a estas plantas estén en floración completa continuar en este vídeo bueno y pues esta es la continuación del primer vídeo que les mostré donde estaba fertilizando mi hermosa gardenia y pues quiero mostrarles cómo ella continúa dando botones para esta hermosa floración que me va a regalar este año vean todos estos nuevos brotes que lleva por acá estos son pues ya sus botones para florecer vean esta es la belleza con que está esta planta pues ese día que hice la fertilización ustedes observaron que tenía unos que otros y vean cómo se ha puesto de bonita pues sus hojas están de un color pues bastante bonito bastante verde y esta pues es una buena señal de que mi planta pues está saludable y que me regalará una excelente floración así que podemos observar todos estos brotes vendrán con nuevos botones para regalarme una hermosa floración como les digo esta esta gardenia que yo tengo pues hace dos años yo la podé pues si la poda fue demasiado fuerte demasiado extrema la poda que le hice y el año pasado pues no me regaló pero ni una flor así que este año estoy feliz de volver a ver estos brotes que trae ya que pues vean este este ya está bastante avanzadito y por acá tiene otro igual que esto ya pronto abrirán vean este otro vean igual pues ya viene con bastantes fuerzas y pues pronto pronto me darán estas bellísimas flores este es el color que nuestra gardenia debe de tener cuando pues está en floración ella se nota lo que son sus hojitas más más viejitas y todos sus nuevos brotes que trae esta gardenia pues yo la tenía ubicada en un cierto lugar y pues la moví porque vi que el sol me la estaba dañando el sol que le daba era demasiado fuerte y demasiadas horas así que la pasé para un lugar que tiene un poco más de sombra pero siempre recibe sol en las horas de la tarde entonces así está mi bello palito de gardenia como ustedes sabrán la gardenia la podemos encontrar en forma de arbusto o como yo lo tengo en forma de un pequeño arbolito vea es este el tronco que tiene les puedo decir que esta gardenia la tengo conmigo desde hace ya como unos cuatro años y pues la tengo sembrada como les dije en una maceta vean cuando yo la compré quizás lo grueso que estaba el palo era igual que este ya que este era el tutor que traía porque era bien delgadito el la base que traía esta planta pero cuando uno por ejemplo las poda este las plantas pues tienden a engrosar su tallo como podrán observar pues está bastante grueso por el momento no como debería pero si ha engrosado bastante de este que lo compré así que así está este bello follaje de mi hermosa gardenia también sé que pues en otros países es a esta planta la que conocemos como jazmín pero pues acá yo la compré con el nombre de gardenia y la que conozco como jazmín pues es otra clase de planta pero si también sé que el aroma de la gardenia pues es bastante similar al aroma que tienen las flores de jazmín entonces acá les dejo esta hermosa plantita que tengo por acá y pues voy a esperar a que abra sus flores para podérselas mostrar como son de bellas y hermosas la flor de gardenia pues yo llego hasta acá me despido y pues será hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.